No, no es lo mismo. Tú en una regresión te vas como al inconsciente, al tuyo, ¿cierto? En las constelaciones sacamos ese inconsciente familiar, ¿listo? Hay traumas que identificamos dentro de la terapia, traumas que uno sabe que vienen o del masculino o del femenino, que es a lo que suelen decir sanando papá o sanando mamá, ¿cierto? Pero son solo traumas que vamos trayendo como de la infancia. ¿Se puede? Claro, porque la forma en la que a ti te educan, la forma en la que a ti se te detonan las heridas de infancia, hace que tú seas la persona que eres de adulto. Ahí es a lo que voy cuando digo que si a mí me está estorbando esa personalidad, pues necesito cambiarla, ¿cierto? Cuando hay ciertas maneras de ser que me molestan, que no me dejan avanzar, si son las formas en las que me educaron o son las formas en las que el sistema familiar nos ha venido moldeando, pues necesitamos como liberarlas. Las creencias es lo que más nos molesta, por ejemplo, frente al dinero. Entonces, si vemos una familia en la que el abuelo fue un comerciante y se quebró y el dolor de haberse quebrado estuvo en él, en una depresión, así no se hubiera notado. Y está el hijo con muchas ganas de emprender o con muchas ganas de hacerle y empieza el negocio y quiebra, empieza el negocio y quiebra. Entonces, va uno y mira este dolor que cargaba el abuelo, libera el dolor del abuelo, hace como una reconciliación con eso que sucedió y el hijo puede como acceder a su abundancia o a su bienestar. Cuando digo de ir hacia la vida, es eso. Entonces, hay un montón de cosas ahí. Una vez atendí a una muchacha que no podía quedar en embarazo y había una bisabuela que había muerto en el parto y el bebé que quedó vivo lo culparon por haber sido el sobreviviente. De una u otra manera, la culpa inconsciente de sobrevivir hacía que esta muchacha estuviera cargando el dolor de ambos, el dolor del hijo que sobrevivió, y miren que esto es inconsciente, el dolor del hijo que sobrevivió y el dolor de los hermanos al perder a la bisabuela. Esas han sido como de las constelaciones más potentes.